Porque aquí inicia la fiesta esta noche señores, agarren su pareja, comenzamos hoy Desde Zacatelco, Transclina, Sonido Gitano La cumbia del traguecito, y dice, ahora, allá Desde Zacatelco, Transclina, Sonido Gitano Vamos a bailar, abrazo Oye como dice, ya llegó sonido en la bomba Toda la bandita que viene de Chimalpa Esa noche nos acompaña, Organización ABC Desde Zacatelco, Transclina, Sonido Gitano Sonido, Sonido Gitano Échale sabor, comenzamos hoy Ya llegó mi canalito Adrián Esa noche nos acompaña, mi canalito Adrián Aquí siempre, con sonido bajando Los hermanos Moreno Barranco Desde Zacatelco, Transclina, Sonido Gitano Ya llegó mi canalito, el impresionante Sonido caballero, esta noche Sí señor Desde Zacatelco, Transclina, Sonido Gitano Échale sabor, esta noche dice Damos la bienvenida, Cuerna Baja Moreno Esa noche quitando, de parte de mi canalito El famoso estupi Ya llegó la banda Chamis De la salsa Sí señor Desde Zacatelco, Transclina, Sonido Gitano Comenzamos con el sabor de los derrocarriles Sabroso Dice cuidado con el perro Esa noche nos acompaña Sí señor Oye que sabroso Dice si alguien un día quiere ser famoso Esa noche en los inviales De la Verona Debes de conocer Ya llegó Marquitos El famoso jazón Ana Felipe Pau El Correano Y Chamaco Juan Ese Chucho y el Pino Angelito Camilo Todo lo que me faltaron Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Comenzamos esta noche Ya llegó todo el stock técnico Sonido La Bomba Ya llegó mi carita La Bestia El famoso Calimba Esa noche el Cacas Ya llegó el Tunas y el ABC Esa noche mi carnalito La Miguela Fue con quien Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Baila los abrazos Ya llegó el Rubio Ya llegó Rubio la voz Sí señor Ya no soco en coño Sonido bacano Cali Rumba Álvaro Rojas Y Garradito Luis Ya llegó Yandel Esa noche la voz Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano ¿Cómo dice? ¿Quién la toca? Sí señor Comenzamos esta noche Ya llegó la banda Ya llegó la banda gitanera Esa noche manda mi saludo Todo el barrio Esa noche el famoso barrio Del monasterio Ya presento y contigo Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Comenzamos esta noche Todos mis aigados Por Ristrase Ya llegó la gente de Guadalaj Ya llegó mi bandita de Acolma Esa noche Ya llegó mi caradito de Yerba Oye la cuna de los perrocarriles Ya llegó la banda de los mal pagados Ya llegó mi caradito de Orejas Ese Porky Ese Pili Ya llegó mi caradito de El Pollo Y el Beto Ese pato Siempre los más locos Los famosos patos Sí señor Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Oye la cuna de los perrocarriles Con miedo del trenecito Hice música y iluminación Esa noche antifazes y sombrero Esa noche Sonido cumbiambero Esa noche Nos acompaña el amigo David Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Échale sabor Comenzamos Esa noche Ojo Teped Morelos Ya llegó mi caradito Sonido callejero Esa noche Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Ya llegó Sonido perro de la colombiana Esa noche mi caradito Ya llegó Sonido perro de la colombiana Sí señor Sí señor Sí señor Comenzamos En la cuna de los perrocarriles Cumbia del trenecito Esa noche Oye aquí en Morelos Comenzamos Comenzamos poquito a poquito a poquito Ya llegó mi carnalito el Charly Mills Ya se presenta el pinche Charly Mills Estoy con nosotros Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Ya se presenta el pinche Charly Mills Ya llegan los casapachangas Toda la banda de Cuatepe Sí señor Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Comenzamos Oye como dice Dice desde la calle me espero En Dios Que nunca le fallaré Esa noche en Locos 13 Si ven contigo Gitano, jalare Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Ya nos acompaña el Sanctelico Sonido la bomba Sí señor Ya se presenta el sonido de la bomba Esa noche Desde Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Ya nos acompaña Liliana Este es de parte de Luis Y chandé presente con nosotros Este es Zacatelco, Transclina Sonido Gitano Comenzamos Esa noche Ya llegó el sonido de Valencia Esa noche mi canalito Fercha Rumba 96 Sí señor Comenzamos Comenzamos esta noche Así sabroso Oye siempre Quitaneros de corazón Ya llegó todo el barrio Del monasterio Ya nos acompaña mi canalito Dime El famoso Bepa Ese pago Todo lo que me faltaron Se va Se va Se va Ya se va Esa noche la chabela Y tu voz de Tipexala Se va